Tuvimos que proponer esta modificación, lo hemos consultado con los decanos, especialmente porque nos informaron esta semana que había una reunión el día martes. Era importante que asistieran el rector y el vicerector, más en esta situación que estamos con algunos problemas de flujo de fondos de universidades, así que nos parecía una buena propuesta en lugar de suspender la reunión, adelantarla el día lunes. Entonces, se hizo el trámite a través de una resolución rectoral al referéndum, así que el lunes por la mañana tenemos Consejo Superior, el temario incluso justificado, no era muy extenso ni muy complejo, así que bueno, primera modificación del calendario de actividad del Consejo. Justamente, ¿hay algún tema específico que se va a tratar en esta sesión, que sea relevante? No, mira, esta es una sesión que por ahora los temas centrados son bastante formales, tenemos renuncias, jubilaciones, designaciones, algunos despachos de comisiones. Es una jornada que hasta ahora se presenta más de corte administrativo.